365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. El mayor enemigo es el miedo. Somos frágiles, lo sabemos, pero Dios es más fuerte. El niño es fragilísimo, pero está con el padre, con la madre. Está seguro. Con el Señor estamos seguros. La fe crece con el Señor, de la mano del Señor. Si pensamos que podemos arreglarnos solos, pensemos en Pedro. Señor, jamás renegaré de ti. Y luego cantó el gallo, y ya lo había negado tres veces. Siempre con el Señor, es decir, con la Eucaristía, con la Biblia, con la oración. Y recemos a la Virgen, que es la Madre que sabe todo, para que como Madre nos haga fuertes. Mensaje del Papa Francisco, Vigilia de Pentecostés, con los Movimientos Eclesiales, 18 de mayo de 2013. Este mensaje del Papa Francisco, nos hace reflexionar, sobre los dos extremos, en los que podemos caer. Por un lado el miedo, y por el otro el orgullo. El Papa hace referencia, al pasaje del Evangelio, donde podemos ver, a un Pedro impulsivo, corregir al Maestro, diciéndole, jamás te negaré. Y es que muchas veces, por no reflexionar, actuamos igual que Pedro, queriendo corregir al Señor, negándonos a aceptar, cuando Él nos muestra, lo frágiles que somos. Y cuando cerramos nuestros oídos, a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, corremos el peligro, de escuchar otras voces, que pueden ser, la de nuestra propia carne, y peor aún, la del mal espíritu, que nos pueden poner, en uno de esos dos extremos, nos pueden llevar, a la peligrosa soberbia, a la autosuficiencia, donde matamos la fe, pues nos convertimos, en nuestro propio Dios, creyéndonos, todopoderosos. O podemos caer, muy bajo, en el otro extremo, en el extremo del miedo, y de la autocomiseración, que nos paraliza, y nos hace matar, la esperanza. En el libro de jueces, se nos narra, que un ángel, enviado por el Señor, visita a Gedeón, y lo saluda, de esta forma, diciéndole, Yahvé está contigo, valiente guerrero. Sin embargo, Gedeón, por estar, muy ensimismado, por estar, muy metido, en la realidad, que estaba viviendo, su pueblo israel, la persecución, y el asedio, entra en un diálogo, con el ángel, y en ese diálogo, Gedeón, se atreve, a corregir al ángel, y le dice, perdón, señor mío, ¿cómo voy, a salvar yo, a mi pueblo? ¿Cómo voy yo, a salvar a Israel? Mi clan, es el más pobre, de Manasés, y yo el último, de la casa de mi padre. Gracias a la paciencia, a la misericordia de Dios, que examina, y nos conoce, que conoce nuestro corazón, pero también, a la confianza, y a la fe, que tenía Gedeón, aunque fuera pequeñita, ninguno de los dos, los dos siguen, en ese diálogo, y en esa oración, que podríamos decir, el señor, va sanando, a Gedeón, va sanando, la confianza, va sanando, la fe, de Gedeón, hasta hacerlo cumplir, la misión, que le había encomendado, en nuestros días, muchos de nosotros, podemos estar, actuando igual, que Gedeón, podemos estar, mirando, con los ojos terrenales, lo que se nos ofrece, en los medios de comunicación, y podemos estar, aterrados, con la realidad, que se nos presenta ahí, sin embargo, Jesús, desea, que aceptemos, y que confiamos, en sus palabras, en esas palabras, que dicen, no teman, yo he vencido al mundo, Él nos exhorta, a permanecer, unidos a Él, que es la vid verdadera, y nos, hace una advertencia, que tenemos, que permanecer, unidos a Él, para poder, dar frutos abundantes, porque sin Él, no podemos hacer nada, que cada día, que pase, con nuestra oración, con ese tiempo, de intimidad, que tengamos, en silencio, con el Señor, podamos, igual que Gedeón, dejarnos transformar, dejarnos sanar, dejarnos convertir, y que nuestra madre, siga intercediendo, por nosotros, para que, seamos, esos valientes, guerreros, de la luz, y del amor del Señor, que tanto está necesitando, nuestro mundo de hoy, que así sea, oremos, Señor Jesús, hoy quiero entregarte, mis miedos, sé que soy frágil, pero tú eres, más fuerte, me refugio, en ti, y te acepto, como mi Padre, del cielo, quiero tomarte, de tu mano, y crecer contigo, quiero recibirte, en la Eucaristía, en la meditación, de la palabra, y en el compartir, de la oración, no quiero empezar, ni realizar nada, solo, quiero hacerlo, siempre contigo, con nuestra madre, del cielo, que ella, que sabe todo, ruegue por nosotros, para que nos hagamos, más fuertes, amén. El Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Amén.